Hola hola la vaca Lola, hoy les traigo noticias super nuevas, y bueno, como se acerca el día de San Valentín, Midnight Crystal hablo sobre la recompensa del evento de este año, pues como recordaran algunos, el año pasado dieron un Dominus del día del amor y la amistad, y lo que planea hacer este año es dar el mismo Dominus, básicamente dijo que lo que planea hacer con este y todos los Dominus que se dan en fechas festivas, entre ellas la de Halloween y Navidad, será la misma skin pero remodelada cada año, así no se pierde la exclusión. La exclusividad de la skin de ese año y todos pueden conseguir una, ya nos mostró como será el Dominus de este año, no le cambio mucho, dijo que simplemente le quito las texturas que se veían feas y lo hizo de más calidad, así que esto es lo que obtendremos, quizá le meta algunos accesorios como los paquetes que últimamente está haciendo, pero bueno, recuerda que en este canal damos muy buena información y siempre explicando claro, se me cuidan, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!